Llega un gran fin de semana inviernal al Salón Bomarraca. Para esto lo vamos a sumar unos minutos y le agradecemos la predisposición al Secretario de Educación, Cultura y Formación de la Ciencia de la Ciudad de Villamaría, Rafael Sachetto. Rafa, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por estos minutos. Bienvenido. Hola Leo, buena mañana para usted también, para Martín, para todo el equipo ahí de la radio y para toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Bueno, Rafa, muchas gracias también. Feliz de poder charlar aquí unos minutos para más de 100 localidades en el interior por la pantalla de Canal 20 de Villamaría. En la previa a lo que es el fin de semana. A ver, Rafa, no digo atípico, pero sí uno cuando habla de cerveza, de un festival cervecero, generalmente esto te retrotrae a, digo, primavera, altas temperaturas. Pero buscarle la vuelta a las vacaciones de invierno en un espacio céntrico de la ciudad, muy accesible también, muy amplio también, como le es el Salón Mumarraca, y con una propuesta cervecera, gastronómica, pero en invierno. Así es, una interesantísima propuesta. En una época difícil, ahí lo escuchaba Martín leyendo los títulos, en una época complicada, pero viste que la idea siempre es buscarle la vuelta y salir adelante para pasarla bien y enfrentar la crisis. Me parece que esta idea que ha surgido de un conjunto de comercios, de empresas gastronómicas y experiencias de producción de cervezas artesanales en nuestra ciudad, donde se suma ERCA, donde se suma el ente Turismo y Deportes, y donde nos sumamos nosotros como Secretaría de Cultura, resulta una excelentísima propuesta para generar en las vacaciones un momento interesante para que disfruten las familias, los vecinos y vecinas de todas las edades, porque van a haber propuestas de todo tipo, y además porque es un buen momento también y una buena idea para dinamizar la economía, generar movimiento en el comercio gastronómico, particularmente el cervecero, pero donde además van a haber instancias de formación, masterclass de cocina, y donde va a haber un escenario cultural importante para este sábado a la noche centralmente, pero el domingo a partir del mediodía por la tarde y el domingo por la noche, acompañando todas las propuestas gastronómicas y de cervecería que se va a poner allí en el Bomarraca, haciendo un fin de semana realmente interesante, no solamente para los vecinos de la ciudad, sino para los vecinos de la región, que cada vez más encuentren en Villa María un polo de atracción turística, de servicios culturales, de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas, que realmente concitan en la atracción cada vez mayor de la gente de la región y de los propios vecinos de nuestra ciudad. Rafa, y a su vez también la importancia de, una vez más, Villa María le abre la puerta a los artistas locales, regionales, para que tengan también un espacio en donde poder desarrollar su arte musical, porque, digo esto porque mientras te escuchaba, el fin de semana me crucé con una, no me acuerdo el nombre ahora, una persona que me dice, Leo, vas a estar en la conducción, nos vemos ahí porque ahí se va a estar tocando. Entonces digo, qué importante que es también desde Cultura de la Ciudad, bueno, poder lograr estos escenarios y estos espacios para que también los artistas de nuestra ciudad, de la vecina Villanueva, de la región, puedan tener un espacio para ir y compartir su música. Bueno, vos sabés que nosotros desde la Secretaría, te agradezco el pie que me da porque me permite contar que desde la Secretaría hace un tiempo venimos ya trabajando en la promoción, fuerte promoción de los músicos y artistas en general locales, promoviendo y generando escenarios para que, bueno, muestren allí su arte y además porque generamos trabajo y le generamos a los vecinos y vecinas de la ciudad estos momentos de esparcimiento y recreación que son importantes en estas épocas difíciles, pero sobre todo porque generamos trabajo, Leo, para los músicos y las músicas de nuestra ciudad, de los distintos géneros, posibilitarle escenarios significa la posibilidad de trabajo y de trabajar de lo que durante dos años con la pandemia no pudieron. Entonces estamos en esa tarea de potenciar la vida cultural de la ciudad, no solamente a partir de lo que puede generar el propio municipio, sino que el municipio apoyando e incentivando las actividades que pueden surgir del sector privado, como es esta, por ejemplo, o como son algunas temas en distintos clubes, y entonces ahí se produce una sinergia importante. La reunión de los esfuerzos del sector privado y del sector público, que es la mejor manera de salir adelante, redunde en beneficio de toda la ciudad. Y entonces ahí también los artistas de la región encuentran su momento, encuentran su espacio para mostrar lo que hacen, y que se suman a otras actividades que venimos desarrollando. Pero es así como vos decís, los músicos están encontrando en la ciudad un espacio de trabajo y de mostrar su arte y lo que hacen, y que además es muy bueno, es de mucha calidad. Lo que se va a suceder o lo que se va a mostrar y poner en escena este fin de semana son artistas de muchísima calidad, de muchísima calidad. Y entonces, bueno, es para recomendar muchísimo a la familia, a los jóvenes, van a haber distintos momentos, a todos quienes quieran llegarse porque la van a pasar bien. La verdad que es una propuesta que se ha construido de manera muy seria, muy concienzuda, pero que además busca que sea posible de asistir por todos quienes quieran. La entrada es libre y gratuita, y adentro se va a poder consumir en los distintos espacios de comida que los gastronómicos y las cervecerías de nuestra ciudad van a disponer para que allí pasen un buen momento. Y así se suma, además, la Secretaría de Gobierno con actividades de prevención vial, la Secretaría de Salud con la posibilidad de vacunarse. Es decir, es un momento también para cuidarnos y para proponer, aprovechando la ocasión de la diversión y de la recreación, bueno, reforzar esta idea de la vacunación y trabajar en algunas cuestiones como la seguridad vial y demás. Así que va a estar muy bueno, Leo. Rafa, por último, agradeciendo el tiempo. Sé que en la previa de un evento tan importante para la ciudad y la región, como lo va a ser este fin de semana, se trabaja mucho y se entra en una vorágine muy fuerte. Pero más que nada, a criterio personal, la pregunta, Rafa, y quiero saber cómo lo vivencias vos a esto que te voy a consultar. Y es lo siguiente, empezar a encontrar nuevamente en la agenda cultural, musical de la ciudad, diferentes oportunidades de recreación, de dispersarse, de que la familia pueda asistir. Pienso en el corto tiempo el Bomarraca, pero a su vez también digo escenarios como el Parque de la Vida, con un viviciente que está latente nuevamente de la presencialidad. Pienso en los espacios en la costanera. A ver, cómo vivís esto, Rafa, de que te tocó como Secretario de Educación y Cultura la virtualidad y la pandemia en el comienzo, pero ahora ya de lleno estos espacios donde los escenarios vuelven a encenderse. Bueno, qué motivador que es saber que ahora se deja un poquito de lado la virtualidad, se trabaja mancomunadamente con salud, pero las propuestas culturales son arriba de las tablas de los escenarios y luego acompañadas con todo lo que vos, por ejemplo, recién contabas que va a pasar en el Bomarraca. ¿Cómo vivís esto ahora de poder ya asistir al evento? Bueno, como vos decís, fueron dos años complicados donde no nos detuvimos porque tuvimos que virar a la virtualidad muchísimas de las acciones que pudimos desarrollar o que veníamos desarrollando y que ahora tendríamos que hacerlo a través de las pantallas durante año y medio por lo menos, que fue la cuarentena dura, con pocas posibilidades de reunirnos. Y una vez salido de eso, explotó la posibilidad de volvernos a encontrar en distintos espacios de la ciudad, no solamente en el Parque de la Vida, en la Costanera, sino que pudimos arrancar este año, por ejemplo, desde marzo, en distintos playones de barrios de la ciudad y plazas de la ciudad y clubes con las peñas, con momentos de encuentro fuerte en las plazas, vinculando la música, vinculando las danzas, vinculando las escuelas de danza folclórica de nuestra ciudad, poniendo en escenario a los cantores y a las cantoras de los barrios, generándoles escenarios también. Y, por supuesto, aquellos que han encarado la vida artística de manera profesional, posibilitando el escenario en muchísimas ocasiones, y, por supuesto, nosotros, desde la Secretaría, porque es una mirada que también ha sido trasladada y compartida por el Intendente, de que el arte es trabajo, una situación que defendimos mucho en pandemia, entendiendo que el sector artístico fue uno de los más afectados, toda la comunidad fue afectada, ¿no? El comercio, la industria, todo, todo, pero, digo, los artistas, que, como vos, bien de decir, requieren del encuentro presencial de ellos, de su obra, con su público, no pudo ser. Y ahora está pudiendo ser de una manera inmejorable, con muchísimas ocasiones de encuentro, y lo vivimos muy plenamente, Leo. Lo vivimos con mucha alegría, porque además es una decisión de la gestión cultural de la ciudad, poder potenciar estos espacios, darle la posibilidad a los distintos géneros musicales y a las distintas disciplinas artísticas, la oportunidad y la posibilidad de encontrarse con su público. Y además porque generamos esa contratación, ese empleo que les reporta, por supuesto, el sustento, y que por eso, como también tenemos conciencia clara de que no todo tiene que ser hecho por la municipalidad, pero sí la municipalidad estar presente de la gestión cultural en aquellos emprendimientos del sector privado o de los grupos independientes. Allí estamos apoyando muchísimas iniciativas que son surgidas del sector independiente. Una muestra es lo que va a suceder este fin de semana, pero hay otras expresiones en peñas, en lugares gastronómicos, que son surgidas y que nos vienen a buscar porque también están entendiendo que el municipio es un socio importante que puede colaborar fuertemente a que la movida cultural en la ciudad sea y se fortalezca cada día más. Así que, bueno, en ese instante estamos, y esa es la perspectiva desde la que todos los días gestionamos la cultura en la ciudad. Bueno, Rafa, queremos agradecerte estos minutos. Entender hacia dónde va una ciudad es lo que están haciendo en este caso, dando un ejemplo de tantos, como lo que es el costado gastronómico cervecero que tiene Villa María. Villa María ha crecido mucho en su cerveza artesanal con muchas propuestas y, bueno, así lo entienden ustedes. Y es tal el entendimiento que llega inviernal este fin de semana, sábado y domingo. Rafa, entrada libre y gratuita. ¿Desde qué hora aproximadamente ambas jornadas? Desde el mediodía del sábado en adelante y arranca también el mediodía, los días o el sábado hasta la noche, que termina con un show y, por supuesto, con todas las posibilidades gastronómicas y cerveceras que se van a poner allí con actividades de formación, capacitación, que AERCA y los gastronómicos, los cerveceros, están poniendo adelante, con una participación del ente turismo y deporte, con actividades recreativas también. También con posibilidades de acceder también y participar a una pista de seguridad vial para que los más pequeños puedan empezar a incorporar, internalizar temas y actitudes que nos hacen falta en la ciudad en relación al tránsito, pero también poder ir a vacunarse o ir a consultar sobre alguna cuestión de salud vinculada al COVID. Eso, sábado y domingo. Y el domingo, fuertemente, al mediodía, con una propuesta familiar, vinculada al folclore, a los ritmos populares, y terminar a la noche también con un gran festejo, con grupos musicales, con bandas de lo mejor, para terminar bien arriba. Y además, con la conducción que vamos a tener, no puede fallar, ¿no es cierto? Muy agradecido, Rafa, agradezco y lo hago aquí públicamente de poder compartir este fin de semana, para Karina Boronis también, un abrazo grande, a vos también por la invitación de ser parte desde el lugar que me compete, pero bueno, uno siendo parte también puede luego comentar y contar muchas cosas, ¿no? Aquí en la radio, perdón, en el canal, en la radio también, así que gracias por eso, porque me permitís también, bueno, poder compartir con el público, con los artistas, un momento, es más, le digo, mira Kari, Kari siempre lleva el mate, le digo, mira, creo que yo me llevo el mío, Kari, le vamos a matear también desde temprano, después más a la quita de la noche, compartiremos algo astronómico, así que, Rafa, nos estaremos viendo sábado y domingo en el Bomarraca. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por estar siempre apoyando ahí, lo damos a disposición, invitamos a todas las familias de la ciudad a que se llegue, va a ser un buen momento y los invitamos a que toda la semana que viene siga participando de las distintas actividades culturales en el Parque de la Vida, allí en el Corredor Cultural, pero también en los distintos barrios donde estamos llevando adelante muy lindas actividades para el disfrute de los más pequeños, pero también de los más grandes. Muchas gracias, Rafa, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Un gran abrazo, eh. Rafael Sachito con nosotros, Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia. Si viene invierno, con todo en el Salón Bomarraca, ahí estaremos haciendo la conducción también sábado y domingo a full.